Para eso están los estamentos de seguridad, para que realmente puedan velar por todos nosotros. En cuanto a las declaraciones desacertadas del presidente Mario Abdo, quiero aclarar cuánto sigue. Soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y en el poder desde hace años. Soy consciente que este hecho desgraciado proviene de origen narco, pelea o coro entre ellos. Pero también soy consciente de que los estamentos de seguridad e inteligencia no hacen nada para poder combatirlos en serio y tratar de ir cercándolos poco a poco. En lugar de atajarlos, los impulsan a que crezcan. También estoy convencido de que nadie en su sano juicio quiere que le pase lo que nos pasó a nosotros este domingo. De que nadie quiere estar en medio de un tiroteo, de que nadie quiere tener una herida de bala, de que nadie quiere dejar ir a un concierto o fiesta por temor a que lo maten. A que nuestros hijos realmente tengan que vivir este tipo de situaciones. Pensar de que nada va a cambiar. Señor presidente, o hacemos todos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría en este país. Esto es insostenible y solo usted y su gabinete no se dan cuenta. No soy político, no tengo agenda política, nunca voté. De eso me avergüenzo. Es más, mañana mismo iré a inscribirme en el registro cívico para poder, aunque sea con un voto, el día de mañana marcar mi pequeña diferencia. Señor presidente, haga lo que tenga que hacer. Ejerza el poder que tiene. Luche, pelee y no deje que las mafias y la corrupción nos ganen. Porque esto no debería de ser normal para todos nosotros. Merecemos un país mejor, merecemos vivir en un país maravilloso, porque eso es nuestro Paraguay. Nuestro Paraguay es un país hermoso y maravilloso. Me despido.